Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, los saludo con mucho gusto en esta tercera sesión síncrona, donde voy a explicar cómo desarrollar las dos actividades de la presente semana. Sin más preámbulos, vamos a la primera. La primera se titula Sociedad Contemporánea. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito es que identifiques las características de la realidad social contemporánea, es decir, lo que vivimos actualmente, mediante el análisis de un documento, un texto, que habla sobre un fenómeno social, vamos a ver ahorita qué fenómeno social se habla, para expresar nuestra postura crítica a partir de la relación de diferentes disciplinas. Así que vas a expresar tu opinión de ese fenómeno social que ahorita vamos a ver a partir de dos disciplinas. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a la plataforma para explicártelo de manera muy concreta. Lo primero que tienes que hacer es leer este documento que habla de multiculturalidad, que habla de justicia social y que habla de pueblos indígenas. Cuando tú le das clic aquí, te va a abrir este documento que yo ya lo tengo aperturado y que yo leí un poco para, no un poco, lo volví a leer para poder explicarte mejor esta tarea. Son ocho hojas muy bonitas, muy entretenidas, disfrútalas para que tengas más conocimiento. Para que tengas más conocimiento, ¿para qué? te preguntarás. Bueno, para hacer esta tabla que nos van a pedir. Una vez que ya lo leíste, vas a abrir un documento de Word, le vas a poner al documento el título de multiculturalidad en México y vas a realizar esta tabla. Bueno, aquí te tengo un ejemplo de lo que es un trabajo capacitado y aceptable, está en ese rango. Y la primera hoja la dejé en blanco porque aquí va la portada, tú ya sabes qué tienes que poner. En la segunda hoja va la tabla y aquí hay un primer error que a veces algunos cometen que le ponen sociedad contemporánea aquí al título cuando el título tiene que ser multiculturalidad en México. Bueno, vámonos a la pregunta de qué vas a poner en la tabla. En la tabla vas a poner la respuesta a esta pregunta que te voy a leer, que es ¿qué se dice en el documento multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas? ¿Qué se dice en ese texto? Eso es lo que vas a escribir de respuesta en base a diversidad, multiculturalidad y globalización. Y en esta celda vas a poner la idea principal que se habla de diversidad respecto a esta pregunta, la idea principal que se habla de multiculturalidad respecto a esta pregunta y la idea principal de globalización. Y luego abajito vas a poner una idea secundaria. Vamos al ejemplo, vamos a ver el ejemplo de este trabajo. Por ejemplo, en este trabajo nos dice que en cuanto a diversidad se habla, y lo voy a separar para que lo veas mejor, si lo entregas así como yo lo estoy haciendo, aquí separadito, tu calificación obviamente será mejor porque estás teniendo una actitud de organización adecuada y eso permite la comprensión de tu información. Bueno, dice, ¿qué se dice de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas? En materia de diversidad, bueno, se dice que es una sociedad donde se debe respetar identidad de los individuos del pueblo. Más bien aquí podrías corregirle y ponerle, se manifiesta que somos una sociedad donde se debe de respetar la identidad de los individuos del pueblo. O sea, que se debe de respetar a cada persona que pertenece a un pueblo indígena. Bueno, eso es lo que se dice. Ahora, ¿cuál es la idea principal de diversidad? Bueno, que vivimos en una sociedad intercultural. Es decir, que dentro de nuestra ubicación geográfica seguramente tú has convivido con gente de pueblos indígenas y que debemos de respetar esa diversidad y que debemos de tener el grado de tolerancia para, a pesar de que no nos gusten sus hábitos y costumbres, o que a ellos no les gusten nuestros hábitos y costumbres, ambas partes tener una tolerancia para poder convivir. En la idea secundaria, bueno, que se manifiesta durante el texto y ahorita vamos a leer un poquito, que la discriminación existe. Que es evidente que las personas que estamos occidentalizadas, o sea, nosotros y occidentalizadas, se refiere a las personas que adoptamos hábitos y costumbres, como se nos muestran en las películas, en las series, como se nos muestran en todo el contenido de comunicación que vemos en plataformas como Netflix, que vemos en YouTube, que vemos en películas en el cine y que vemos la manera y que ahí nos exponen la forma en que se comporta la sociedad, que vemos en redes sociales. Pero hay un grupo de personas que no se comportan así y que son los pueblos indígenas. Entonces, como no se comportan así, la sociedad hoy tiende a discriminarlas en materia educativa, en materia económica, en materia de salud y de eso habla el texto. Que debemos tener más bien una justicia social para entender que no porque sean distintos debemos de tratarlos con discriminación, sino integrarlos o abrirles la puerta, darles la opción de que escojan si se quieren integrar o no. Pero cuando se integren, que se integren en las mismas condiciones que la mayoría de nosotros nos hemos integrado a esta sociedad. Bueno, de eso habla un poquito de diversidad. Ahorita vamos a leer un poquito del texto para que veas. ¿Qué habla de multiculturalidad? Bueno, que hay que promover el reconocimiento de todas las sociedades multiculturales. Hay que reconocerlas y por reconocerlas hay que entender que existen y tratarlas adecuadamente y por lo cual se deben de respetar las necesidades legítimas. Por necesidades legítimas, entiéndase, acceso a educación. No que les des de comer o no que les des trabajo, sino que cuando ellos quieran buscar un trabajo, hablo de pueblos indígenas, cuando ellos quieran entretenerse, cuando ellos quieran acceder al alimento, puedan hacerlo. Que no se genere una discriminación por su condición o por su conocimiento en otro idioma. Debemos entender que su idioma es muy valioso porque posee conocimiento que nosotros no sabemos y el cual les ha permitido a ellos sobrevivir bastante tiempo. Siempre que me preguntan por qué les importa mucho a las ONG o a ciertas organizaciones cuidar y preservar la lengua indígena. Bueno, pues está muy fácil porque ellos sobrevivieron la colonia, la independencia, la revolución, dos guerras mundiales y siguen sobreviviendo sin integrarse a la sociedad como nosotros lo conocemos. Han curado sus enfermedades bajo sus métodos, se han educado bajo sus métodos, han tenido una sana convivencia en sociedad, obviamente con problemas porque todas las sociedades generan problemas, pero lo que es evidente es que han sobrevivido, bueno, si lo ponemos desde Cristóbal Colón, han sobrevivido 500 años, ¿no? 1500, lo estoy cerrando, al 2000. 500 años, estoy sacando un poco redondeo muy rápido, muy general, con su conocimiento, con su conocimiento en medicina, con su conocimiento en educación familiar, con su conocimiento en economía. Entonces, algo bueno deben de saber, eso es obvio que algo bueno tienen, porque otros pueblos han desaparecido, otras sociedades han caído y ellos siguen existiendo en esta globalización, y me paso al segundo tema, que para muchos los está reprimiendo. ¿Por qué lo reprime? Porque cuando se les da acceso a tecnología, no se les instruye cómo usarla. No los vas a obligar, pero sí, si alguno de ellos quiere entender cómo se utiliza, debes demostrar en condiciones igualitarias esa manera de utilizar la tecnología. Entonces, me regreso a multiculturalidad. La idea principal de este concepto, según el ejemplo, es que debes respetar las necesidades legítimas, que ya te mencioné, y la idea secundaria es que debes de dar oportunidad a los pueblos indígenas para que tomen conocimiento actual y después lo apliquen. En la globalización habla que, bueno, la globalización ha beneficiado, y no es un secreto para nadie, ha beneficiado más al primer mundo. No a los países en vías de desarrollo como nosotros, ni al tercer mundo. Ha beneficiado más a los del primer mundo. Y entonces, una idea secundaria de esto es que las nuevas tecnologías, tienen que también permitir a los pueblos indígenas incluirse en la sana convivencia social actual. Y bueno, vamos a la lectura para que veas un poco de lo que la lectura te va a ofrecer, y yo con esto busco que tú te motives a leerla. Y de la primera hoja vamos a leer el último paragrafito que dice, entre los grandes desafíos para avanzar en esta dirección, o sea, en la integración de los pueblos indígenas, se encuentran los crecientes ejercicios de poder y ambiciones de control y de dominación de unas naciones y de otros pueblos sobre otros, así como la apropiación y explotación de recursos que no les pertenecen legítimamente. Esto es bien importante, bien importante porque en todo el mundo se ven muchos casos donde se les despoja a los pueblos indígenas del territorio para poner presas, para poner refinerías, para poner industria agrícola. Y la verdad es que se debe de respetar y darles ganancia. Y si ellos al final no quieren ser sus tierras para esto, bueno, buscar otros lugares. Aquí en Nayarit se dio, yo soy de Nayarit, vivo en Tepi, y se dio una situación con una presa que no se llevó a cabo, pero era una presa que afectaba la comunidad de un pueblo indígena. Al final no se hizo la presa porque se comprobó que la realización de la misma iba a afectar su ecosistema. El lago que ellos utilizaban para poder pescar se iba a contaminar, la transportación de material iba a afectar su fauna y su flora, y por lo cual hoy en el siglo XXI se tuvo que pensar en otro tipo de energías que otra presa. Y estos ejemplos, así como pasó en mi estado, seguramente pasan en muchos estados de México y seguramente pasan en muchos lugares del mundo. Y es ahí entonces donde se debe de meter, de introducir la multiculturalidad, y la multiculturalidad tiene que ver con el reconocimiento de otras culturas, y al reconocer otras culturas tienes que respetar los actos y costumbres de otras culturas. O sea, si vas a ir a hacer una presa a un ambiente de ellos que legítimamente les pertenece, bueno, y no se puede, y no están de acuerdo, pues buscas otra alternativa. No impones con control y con dominación la creación de una presa, la creación de una hidroeléctrica, bueno, es lo mismo, ¿no? La creación de una industria agrícola, la creación de una refinería, porque entendiendo que al mundo global le favorece eso, pero a los pueblos indígenas no. Y como los pueblos indígenas han cuidado ese territorio legítimamente mucho tiempo, tendría que haber un respeto más grande para ellos. Básicamente esto es la contextualización de este documento. Bueno, ahí está, espero que te motive a leerlo, son ocho hojas, disfrútalas, y un poquito más para que te motives. En la conclusión vamos a leer el penúltimo párrafo, bueno, este párrafito que dice, se trata desde luego de una compleja empresa política que será acertada y legítima solo en la medida en que resulte de una genuina concertación de los variados intereses sociales. O sea, vamos a traducir, donde se logren consensos mediante la participación ciudadana de todos los sectores involucrados. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Te lo voy a traducir. Una empresa política, o sea, con CFE, un Pemex, o una empresa privada a través de telefonía, llegan a ese territorio y quieren poner elementos que obviamente la globalización necesita, otra antena de señalización. Por ejemplo, ha habido situaciones donde hay pueblos que se rehusan a que pongan una antena de telecomunicación porque la radiación que se emite se ha comprobado que provoca a largo tiempo un cierto tipo de cáncer en las personas. Puede ser un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer de piel, porque las ondas que emiten para generar la comunicación están muy cercanas a sus comunidades y a largo plazo les puede afectar en la adopción de esta enfermedad cuando históricamente no la tenían. Hay un documental muy interesante, que no recuerdo el nombre, pero se lo voy a mandar por la plataforma, que estudia cómo en una isla muy remota la occidentalización, o sea, el humano moderno, como así le llaman algunas teorías que somos nosotros, llegó hace 50 años y ese pueblo vivía en general, su primer vida era 90 años, 95 años, y bueno, después de que llegó el nombre moderno empezaron a enfermarse de diabetes, empezaron a tener cáncer, empezaron a vivir hasta los 80 años y no hasta los 90, y bueno, en este documental básicamente se expresa, se muestra que no se respetó sus condiciones, que la globalización se metió y que bueno, podemos tener un debate desde dos sentidos, desde uno que diga, bueno, no le pusimos una pistola a las personas para que consumieran ganchitos y sabritas y coca, ellos saben, ¿no? Y no les pusimos una pistola a las personas para que dejaran de hacer sus costumbres, sí, pero tampoco le advertiste, tampoco le dijiste que ellos estaban bien, y además, ¿para qué introducirse en esa comunidad? ¿Cuál era tu beneficio de introducirse a ese lugar? Es lo mismo que se preguntan a muchas personas que estudiosos y expertos del multiculturalismo, o sea, ¿para qué vas y te metes a un lugar que está a, no sé, a 300 kilómetros de la mancha urbana? ¿Para qué? De verdad no existen otras formas de solventar esa necesidad que tienes de agua, que tienes de electricidad, que tienes de recursos primarios, debe de haber otras formas para no poder, para no afectar a ese pueblo. Y ahora, si ese pueblo se quiere integrar acá, a la mancha urbana, no discriminarlo, y hacer que se pueda integrar sin ningún problema. Eso es básicamente el debate de este texto, no te digo que coincidas con ello y puedas tener tus opiniones encontradas, de eso se trata, de que opines de acuerdo a lo que tú piensas. Bueno, una vez que haces esa tabla, todo este argumento que espero te haya motivado para que veas el texto, te va a servir porque vas a escribir, vas a escribir un documento, bueno, vas a escribir en dos cuartillas una reseña crítica a este texto, pero esta reseña crítica va a necesitar de un análisis desde dos ciencias. Entonces, después de que haces la tabla, vas a elegir dos ciencias que te gusten. Por ejemplo, a mí me gusta la economía, ¿no? Y a mí me gusta la antropología. Bueno, tú vas a escoger dos de estas. ¿Y para qué la vas a escoger? Para investigar este tema, la multiculturalidad de México desde la economía, la multiculturalidad de México desde la antropología. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, yo siempre recomiendo estas plataformas que se llaman Redalic o que se llama Dialnet. Vamos a abrir las dos para que tú las veas. Voy a entrar a Redalic, te va a abrir un espacio como este y voy a entrar a Dialnet y vas a ver ahorita cómo va a ser el espacio. Bueno, tengo que irme desde Google porque aquí ya mi computadora lo tiene predeterminado, pero tú lo tienes que buscar y para facilitarte la vida me voy desde Google. Bueno, aquí así te va a aparecer y le das clic aquí a Dialnet y aquí en Redalic nada más escribes el tema, nada más escribes lo que estás buscando. Por ejemplo, entonces, estamos buscando la multiculturalidad de México y le vamos a poner economía. La multiculturalidad en México y le pones y economía para ver qué documentos de investigación te aparecen. Mira, aquí está, te aparecen efectos económicos del sector cultural en México. 2016 es un texto reciente relativamente, lo lees para que tengas tú esta noción económica y cultura, esta integración y por ejemplo aquí en Dialnet también existen documentos, le puedes poner exactamente lo mismo y economía, vamos a ver qué nos ofrece esta plataforma, vamos a ver ahorita que busque. Bueno, esta plataforma, la diferencia entre esta plataforma y esta es que aquí nada más vas a poder ver los textos que dicen texto completo. Por ejemplo, aquí después del consenso de liberalismo en México, es del 2013, entonces ya pasaron un poquito de tiempo, ojalá encuentres algo más actualizado, 2013 ya pasó un poquito de tiempo, podríamos ver este, esta es una tesis completa, 2016 y bueno, así le vas buscando, 2016. Yo sinceramente encuentro más artículos en Redalic, pero bueno, te tengo que mostrar dos opciones para que tú, quizás a ti te gusta más Dialnet. Bueno, aquí está otro artículo del 91, aquí está un artículo del 2011, aquí está un artículo, espero encontrar uno más reciente, 2012, 2010 y bueno, y si no lo encuentro en la primera página, ya sabes que existen muchas otras búsquedas, ahí termina, 2020. La cultura como política pública para el desarrollo económico, listo. Esta está muy actualizada, puedo leer este artículo para tener otra noción de conocimiento. Bueno, y la otra que escogí esa antropología, y pues básicamente va a ser lo mismo, cuando ya te encuentres aquí, no quites esto, porque eso significa que va a buscar en Redalic, entonces tú ya no le pones antropología. Vamos a ver qué dice, paradigma de multiculturalismo, 2010, vamos a ver otra, multiculturalismo en pueblos indígenas, mira, 2009 se relaciona ampliamente con el tema, 2014, antropología, desarrollo e interculturalidad, y lo mismo haces aquí en Dialnet, y si esta combinación de palabras no te está funcionando, pues nada más le pones multiculturalidad, le vas a poner, le vas a editar la, multiculturalidad, México y antropología, o multiculturalidad, México y antropología, vamos a ver qué pasa, artículos académicos en sí, correcto, vamos a ver, aquí está, puros artículos académicos respecto a este tema, pero si no quieres meterte a esta búsqueda más sofisticada, bueno, sigues buscando aquí, y aquí te van a aparecer un montón de artículos. Bueno, por ejemplo este, bueno, es del 2012, creo que debería de abrir el otro, ¿no?, el que era del 2020, y te lo voy a compartir también en la plataforma, me voy a ir hacia atrás, para ver si me aparece, y si no ahorita lo busco, que es en la segunda página de búsqueda, que era en economía, perdón, para que veas cómo son los artículos, mira, es este, lo abro, y vamos a ver cómo me aparece, este, aquí está, está en línea, es muy chiquito, la verdad es que es muy poquita información, bueno, es que los artículos de investigación actualmente piden una síntesis de toda la información, para que resulte más atractivo leerlos, por eso está bien interesante leer los artículos, porque mira, y es de la Universidad de Colima, entonces está pequeño, y me imagino que concreto, y también creo que te va a aportar conocimiento. Bueno, una vez que haces esto, estoy aquí en la tarea, yo escogí economía y antropología, lo leo, me divierto leyendo, ejercito al cerebro, porque recuerda que el mayor ejercicio para el cerebro es la lectura, y ya cuando lo leí, ahora sí me pongo a escribir las dos cuartillas de una reseña crítica, y para que recuerdes cómo se escribe una reseña crítica, nos vamos a ir acá, a la plataforma, para recordarte que tienes un recurso que te enseña cómo escribir, de manera crítica, que está aquí, aquí está, leer y escribir críticamente, lo vamos a repasar muy rápido, para que tú veas qué conceptos tienes que tener, bueno, aquí se está cargando, y dice, una de las maneras más efectivas de acercarse al conocimiento es a través de la lectura, tienes que leer antes de escribir, por favor no te pongas a escribir sin leer, porque no tienes material, no tienes alimento cerebral para poder escribir mejor, entonces dice que es importante que esta se realice a través de una estrategia que permita reconocer todos los elementos, bueno, aquí ves un video de 22 técnicas de lectura, las personas que hablan mejor y las personas que debaten mejor y las que se expresan mejor, tienen algo en común, leen más, leen cotidianamente, y si tú lees entonces yo lo veré reflejado en tu reseña, entonces lee por favor, y una vez que te pongas a escribir de qué es lo que vas a escribir, porque muchos me han preguntado, bueno, y qué escribo, aquí está, mira, vas a incorporar información que obtuviste en investigación, o sea, por ejemplo, puedes decir, bueno, el artículo fulanito, el artículo fulanito de tal, que en este caso sería para mí este, en el artículo de la cultura como política haces tu referencia en formato APA, bueno, yo leí, leí que se mencionaba y a poner lo que se menciona, y una vez que tú integras lo que leíste, vas a dar tu punto de vista, ¿sí?, y cuando das tu punto de vista, vas a poder construir un archivo como este, ¿sí?, que este es un ejemplo que se puede mejorar, que obviamente yo te lo muestro para que veas que esto es una calidad mínima de aceptable, yo sé que tú lo vas a hacer mejor, aquí por ejemplo, integra información, pero aquí, aquí hay muy poquita información que demuestre que la persona que construyó este texto, que además le falta una cuartilla, está exponiendo como su punto de vista, clarísimamente me doy cuenta cuando tú escribes y estás copiando y pegando o estás poniendo tu punto de vista, pon tu punto de vista porque eso es bien importante para esta calificación, entonces, haces eso y se acabó, lo guardas con la nomenclatura y subes tu actividad, bueno, espero que esta explicación te esté dando herramientas para que hagas la actividad, no te voy a decir ningún secreto, te voy a decir la verdad, para que esta actividad la puedas realizar bien, tienes que leer, si no lees, es evidente que lo que vas a escribir va a carecer de claridad, le va a faltar argumentación, le va a faltar información, porque si no lees, es como que si, imagínate que te suben un carro y sin que sepas absolutamente nada y te dicen, manejalo, obviamente no vas a poder, pues aquí pasa lo mismo, te dicen que escribas dos cuartillas de una crítica sobre este texto y no lees el texto y no lees información aparte, es obvio que esa página en blanco te va a doler, se te va a hacer complicadísimo completarla porque no tienes herramientas mentales y gasolina en tu cerebro para poder expresarte, así que te hablo sin secretos, tienes que leer y cuando vas y cuando leas los artículos vas a poder expresarte mejor, bueno, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Pues sigue la sexta actividad, que es la segunda de la semana, que se llama problemas sociales, bueno, y el objetivo de esta actividad es que identifiques una problemática de un fenómeno social en México contemporáneo, reconociendo la información que se encuentra en línea y cómo se ven involucradas las relaciones sociales, cuando hablamos de México contemporáneo hablamos de la realidad que los 110 millones de mexicanos que somos, poquito más, poquito menos, años vivimos día a día, a eso se refiere, bueno, entonces, vámonos a la plataforma para que veas cómo lo vas a realizar, yo ya aquí la tengo aperturada y aquí vas a realizar una presentación de PowerPoint, que ya también tengo un ejemplo para ti, aquí está, bueno, en esa presentación de PowerPoint, lo primero que tienes que hacer es seguir estas indicaciones, si bien es cierto que tienes que leer estas instrucciones, la realidad es que aquí siguiendo esta tablita, vas a hacerlo de manera más rápida y ágil, bueno, lo primero que tienes que hacer es tu portada, así que abre tu PowerPoint y haz tu portada, yo quité esa primera diapositiva, pero te la integro, no pasa nada y aquí tendría que estar tu portada, bueno, en la segunda diapositiva y así avanzas más rápido, tienes que colocar el nombre del problema social que identificaste en el artículo y te preguntas, bueno, ¿y dónde está el artículo? porque el asesor virtual me dijo que primero viera esta tabla, lo hago porque así optimizas el tiempo, entonces te vas para acá arriba y aquí está el texto, entonces le das clic y ahora sí te pones a leer este documento y este documento es muy cortito, son dos hojas, léelo por favor y te darás cuenta del problema social que está descrito en este artículo, que ahorita te lo voy a decir porque también la presentación lo manifiesto, bueno, después que tienes que hacer, en la diapositiva 3, 4 y 5, fíjate bien lo que vas a hacer, en la 1, o sea en la 3, vas a, una de las capturas de pantalla que fomentan el problema abordado, vamos a ver el ejemplo, que lo fomentan, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo en la portada, aquí en la segunda te voy a hablar del nombre del problema social que se identifica en el artículo y el artículo tiene un problema que se llama sexting y el sexting es el acoso, sí es el acoso a través de imágenes de contenido o connotación sexual y es el acoso y el bullying y el chantaje, le podemos llamar así también a personas para que hagan ciertas cosas porque tengo información a través de imágenes que las van a poner en un sentido incómodo y también a esto se le llama el ciberbullying, básicamente es el bullying pero llevado al internet y con una connotación sexual que puede afectar la moralidad de la persona, que puede afectar su estado de ánimo y que han habido casos muy extremos donde la gente puede llegar a suicidarse, bueno entonces aquí el sexting, tú que es básicamente, lo voy a leer el ejemplo, es, no está aquí en este ejemplo bien descrito, lo vamos a poner aquí para que veas qué es, sexting, para que veas qué es, o el ciberbullying sexual o vamos a ver qué nos dice google, cómo se conoce, bueno el sexteo también la traducción en español, aquí está, es un término que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles y hoy con los smartphones, pues con vídeos, entonces ese es el sexteo o sexting que es un problema creciente entre jóvenes porque si anteriormente tú tienes hijos que son adolescentes, a ti no te tocó venir a esa época, llegamos a revistas de vaqueritos y se acabó, bueno ahora son imágenes de seres humanos que no sabemos qué uso le puede dar la otra persona, la otra, no tu hijo, no tu hija, la otra persona y si tu hijo o tu hija reciben esas fotos o tú las recibes, bueno ser conscientes que las tienes que borrar porque al final de cuentas es algo que puede meter en problemas a esa persona y que tú como una dama y un caballero puedes evitar esa situación, bueno entonces aquí se escribe el problema y en la tercera diapositiva que es la primera de esta tabla que voy aquí, dónde está, dónde está, aquí está, qué tienes que hacer, una captura de pantalla que fomenta el problema abordado, entonces aquí por ejemplo ponen esta pantalla del problema abordado, fomenta el problema que es el sexting y pone una, mira, es una página del gobierno oficial, pone el ícono de whatsapp y bueno aquí después de que pones esa captura de pantalla dice que lo que tienes que hacer es en dos o tres renglones, tienes que explicar por qué consideras que esa imagen fomenta el problema, sí, y bueno entonces aquí pone el compañero o la compañera del ejemplo dice considero que esta imagen representa bien lo que es el sexting ya que nos muestra el concepto básico esencial de la palabra, por fomentar entiendan que es una imagen que explica el problema, que te quiere hacer consciente de que el problema existe, va, bueno cuando haces esto, después en la diapositiva 4, sí, tienes que, vamos a seguir leyendo, bueno aquí tienes que poner la fuente, no se te olvide poner la fuente, que aquí está, entonces pones la captura, lo que tú entiendes y la fuente de esa captura y además tienes que poner el nombre de quién hizo cada una de las capturas de pantalla y aquí lo ponen Víctor Manuel Sánchez Hernández, que en este caso sería el ejemplo del nombre que está haciendo este trabajo, porque en la cuarta diapositiva vas a tener que hacer lo mismo pero con la de un compañero, o sea aquí ocupamos que ustedes se ayuden y entre más rápido se ayuden más rápido hacen el trabajo, entonces en la cuarta diapositiva haces lo mismo pero ya no es Víctor, mira, ya no es Víctor, ya en la cuarta es Guadalupe Cabacho, sí, es un ejemplo de este, de este módulo y aquí por ejemplo el autor pone que su compañero identifica a esta, a esta imagen como que fomenta el problema, pero aquí le falta algo si te das cuenta, tienes que ponerle dos o tres renglones explicando por qué consideras que fomenta el problema, entonces esta explicación, este explicación, la tiene que poner quién, porque siempre le preguntan, la tengo que poner yo o la tiene que poner la compañera, vamos a leer las instrucciones para que veas, dice una de las capturas de pantalla que fomenta el problema abordado en este texto son tres capturas, la tuya y la de tus dos compañeros quiere decir entonces que estos dos renglones, no los escribe tu compañero, los escribes tú y aquí le faltó al compañero o a la compañera que hizo este documento de escribir si considera que esta imagen, si está promoviendo el problema bueno, y en la quinta diapositiva, vuelve a hacer lo mismo con tu segundo compañero, y aquí está aquí pones otra imagen, donde la madre es muy preocupada por lo que la hija hizo, o envió y que seguramente se arrepiente y aquí pone una explicación, dice mi compañera identifica al sexting como problema social y su imagen explica bien lo que es y lo que siente quien la está padeciendo entonces ese es el porqué de este compañero ahora, aquí si lo hace medianamente y ambiguamente la explicación acá en esta dice que su compañera identifica la violencia como problema social y su imagen hace referencia de lo que esta representa creo que aquí le falta más fuerza a la explicación, por ejemplo yo aquí pondría la imagen evidencia el problema porque se ve al fondo a tres niñas que se están burlando de la chava que está viendo su celular y que probablemente fue víctima del sexting eso pondría yo no pongan una explicación tan ambigua, pongan una explicación más clara porque si no nada más le van a poner ah bueno en esa imagen se muestra el problema porque está claramente en la imagen pues obviamente esa explicación no me dice nada entonces recuerden y lo vuelvo a repetir la explicación del porqué esa imagen promueve el problema es de ustedes el compañero nada más les pasa las imágenes es solo lo único que les va a pasar y ustedes y su nombre obviamente y la fuente la imagen su nombre y la fuente y esta explicación la haces tú ¿si? bueno y luego sigue la sexta en la sexta diapositiva aquí nos dice el orden dice que responde en un párrafo de máximo de máximo cinco reglones a la pregunta siguiente que es ¿qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? cuando la historia se trata de una chavita que fue afectada por el silver bullying a través del sexteo ya la vas a leer espero que te guste y aquí tú respondes en cinco reglones los elementos aquí este ejemplo está mal no hagan viñetas lo que se pide es que redactes que no pongan los puntos porque aquí se te están pidiendo renglones haz una redacción un párrafo articula tus ideas pero bueno vamos a leer lo que esta persona escribió él o ella escribió el uso desmedido de las redes sociales o sea para para el autor de ese trabajo el uso excesivo de las redes sociales contribuye a que exista este problema te lo dejo a tu juicio si lo ves desde un sentido de empresario y de negocios a mí no me parece más bien me parece que el problema está en cada persona porque hay personas que gracias a las redes sociales están haciendo dinero y hay personas que gracias a las redes sociales están haciendo ciberbullying entonces ¿quién tiene el problema? la concientización del ser humano no el medio como tal las redes sociales van a seguir existiendo y para muchas personas es es invaluable que exista o sea es 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 muy benéfico que exista y no se ven nunca metidos en problemas de ciberbullying entonces creo que el problema está en la persona no tanto en las redes sociales por eso es necesario que argumentes tu opinión que no solo la pongas así tan tan ambigua como este ejemplo dice falta de atención de los padres bueno falta de educación y empatea por parte de sus compañeros y falta de seguridad al no saber decir no o sea al no saber decir no que no te voy a enviar esa imagen y aunque me dejes y aunque me gustes mucho vas a leer la historia y te darás cuenta bueno esto lo pones tú nada más que hace un parrafito articula tus ideas y ahora vámonos a la diapositiva 7 en la diapositiva 7 ahora vas a lo contrario vas a poner una captura de pantalla que combate al problema y vas a hacer la misma dinámica le vas a pedir a dos compañeros o compañeras sus imágenes su fuente y su nombre para que lo pongas y tú pones la explicación entonces en la diapositiva 7 dice esta mira si te fijas son carteles que te dicen que no lo hagas porque por ejemplo por ejemplo si tú recibes una imagen bórrala porque no es legal el sexting si tú te sientes presionado a enviar una foto sexual no la mandes te lo está diciendo aquí te concientiza de que el sexting no es ético no lo hagas y que no difundas el sexting es decir que si te llega una imagen para que tú empieces a compartir no lo hagas ¿para qué lo haces? y aquí vamos a ver la opinión de esta de esta imagen dice considero que esta imagen ayuda a difundir como vital sexting al combatir que es un delito y que no es ético que no debemos difundirlo y me parece extraordinaria la argumentación que da esta persona este él o ella para defender esta imagen esto me parece que está correcto ahora vamos a ver qué imagen le mandó sus compañeros por ejemplo aquí no le mandaron una imagen aquí le mandaron un texto no hagan eso por favor no hagan una captura de pantalla nada más del texto tiene que ser una imagen pero bueno el compañero o compañera autor de este trabajo pues cumple con el cometido y la pone al final de cuentas él o ella está cumpliendo quien no está cumpliendo es el compañero entonces aquí aquí dice que va a grupo en su imagen de texto da algunos consejos bueno aquí la trata de arreglar el compañero y efectivamente aquí lo manifiesta muy bien es una imagen de texto pero aquí lo que se busca es que sea una imagen una imagen de contenido gráfico bueno vámonos a la segunda a ver aquí por ejemplo esta imagen si es correcta y está muy interesante esta pregunta ¿cuántos likes vale tu dignidad? o sea realmente te importan mucho los likes cuando te debería de importar otras cosas este es otro tema que esperamos algún día debatirlo porque cada día nos importan mucho los likes si lo ves como negocio está bien tienes que crecer tu negocio que la gente interactúe pero si lo ves como una una parte muy esencial de tu autoestima creo que hay un problema bueno acá dice en una captura de pantalla mi compañera nos invita a tomar conciencia del problema dando recomendaciones aquí está ¿cuál recomendación? pues yo no la veo así que la argumentación también está mal no lo hagas por hacer leo tu actividad hazlo bien para ponerte un experto hago este ejemplo de actividades que tienen muchas áreas de oportunidad para que tú no cometas esos errores ese es el motivo por el cual lo hago bueno entonces ya que llegamos a la nueve pues vamos a la décima y en la décima vas a responder a otra pregunta que dice ¿cómo puedes contribuir a frenar el problema que leíste en la historia en todas las formas personal y con uso de tecnologías? ¿y qué dice el ejemplo? por ejemplo aquí sigue poniendo viñetas tienen que articular sus ideas pero lo vamos a leer dice el problema del sexting se puede combatir eso no sirve de nada enseñando a nuestros hijos sobre qué es el sexting en cerebro vuelen sus consecuencias y aquí la pregunta que le haría al autor de este documento es ¿para qué? para que sean personas éticas para que no lo hagan para que no contribuyan y fomenten a esta situación que incomoda a la sociedad eso podría seguir argumentando su idea otra idea que puso muy cortita es enseñándoles a utilizar contraseñas seguras y navegar de forma correcta me parece muy pertinente explicarles que no deben difundir fotos y videos de índole sexual sin importar de quién sean y la pregunta aquí es ¿por qué? ¿por qué no lo debes de hacer? no lo debes de hacer porque respetar a los demás es claramente el hábito que hace que una sociedad conviva mejor por eso no lo debes de hacer y la última dándoles la confianza que si en algún momento alguien intenta chantajearlos deben pedir ayuda eso también estaba interesante ¿por qué? porque muchas personas no lo dicen por vergüenza por pena porque cuando hay una comunicación abierta en sus hogares y porque termina pidiéndole un consejo a su amigo que sabe menos que él o que ella así que para los que tienen hijos abra la comunicación de su hogar para los que aún no tenemos hijos estar conscientes de cuando los tengamos tenemos que abrir ese diálogo con los integrantes de la familia y si tú eres una persona que puede estar en la otra situación que a ti te está pasando esto bueno y no tienes una comunicación abierta en tu casa pues acudir a un especialista o leer en internet artículos porque al final de cuentas el conocimiento lo tienes a tu mano y darle el beneficio de tu duda a algún familiar para poder explicarle el problema para ver que te aconseja puede ser que a lo mejor la recomendación no sea tan buena pero tú diste esa primera acción esa primera situación de abrirte y de poder expresar el problema que acontece la verdad la verdad no lo veamos como algo vano no lo veamos como algo vano ojo y no confundan las imágenes o videos de mujeres u hombres muy atractivas en redes sociales mostrando su cuerpo eso no es el sexting porque lo están haciendo voluntariamente por marketing por negocio aquí lo que sí es el sexting es una imagen que no la quieren divulgar que la tomaron de índole sexual y que amenazan con distribuirla y a cambio piden algo dinero un favor o incluso intimidad así que bueno es un problema que debemos de hablarlo para que las generaciones más jóvenes que ya nacieron con esta situación con estos hábitos y costumbres con esta realidad no se metan en un problema de este tipo y en la última diapositiva bueno vas a poner colocas el título relaciones sociales causas y consecuencias aquí está y vas a poner en máximo 5 reglones que relaciones sociales y aquí te ponen los ejemplos fueron causantes del problema en la historia y aquí te voy a dar un poquito de tip la relación familiar clarísimamente la historia la relación familiar fue la que no tenía confianza y esto desgraciadamente es un problema muy común en las familias en México tengan confianza si eres hijo ten confianza a tus papás si eres papá ten confianza a tus hijos por favor al final de cuentas son la cimentación de esa persona son el punto esencial para que esa persona tenga una seguridad muy buena y que le permita salir adelante de sus problemas son el eje son el pilar de la seguridad emocional de este individuo o de ella de él o de ella ok y luego después dice que relaciones sociales se vieron lastimadas y bueno curiosamente fíjense aquí la paradoja aquí dice que son las amistades pero si lee la historia desde mi punto de vista no coincido con esto pero no significa que lo voy a calificar mal no tiene que coincidir conmigo yo a esto lo califique bien porque está redactado adecuadamente pero desde mi punto de vista de manera muy curiosa la relación causante del problema si creo que es la familiar y también la que más se daña es la familiar entonces imagínense que incongruencia o sea no tengo la confianza para decirlo a mi familia pero cuando se descubre este problema a quien más voy a afectar es a mi familia es totalmente incongruente de no abrir la comunicación entre las familias bueno una vez que haces esto tu presentación estoy seguro se verá mejor que esto la vas a guardar ahí perdón aquí está la vas a guardar y la vas a subir a la plataforma o la subes a OneDrive a la nube y el link lo colocas en un documento de Word vamos a ver que nos dice efectivamente lo subes a la nube y entonces ya que lo subes a la nube en un documento de Word ahí me pones el link con tus datos tu portada bonita para yo ver esta actividad ok entonces sin más preámbulos vamos ya a casi terminar la sesión y nos pasamos a la ley de conclusiones conclusiones en la primera actividad debemos entender que hay pueblos indígenas que tienen que ser tratados con justicia en esta integración a la economía global que no se le debe de despojar de sus pertenencias que se les debe de invitar a obtener beneficios de su conocimiento y que ustedes y yo podemos contribuir con ellos al respetar y divulgar que se les respete en las situaciones económicas sociales y políticas la conclusión de la otra actividad es que debemos de abrir la comunicación con la familia porque hay problemas que así como el internet ha dado muchos beneficios como hace estudiar ahorita en línea pues también ha generado otros fenómenos sociales cotidianos que es el silo de bullying o el acoso sexual a través de imágenes sexuales a través de imágenes que incomodan a las personas y que desgraciadamente incomodan más a las mujeres que a los hombres también habrá que decirlo el silo de bullying afecta más a las mujeres que a los hombres por ello si tienen una mujer en casa o una dama en casa protéjanlas si tienen un caballero enséñenlo a ser caballero y a no optar por estas conductas para que afecten la seguridad emocional de una dama que de verdad se los digo honestamente para mí las mujeres son más interesantes y más maravillosas que los hombres porque son el pilar de la sociedad desde el punto de vista que generan vida desde el punto de vista que forman familias desde el punto de vista que si no si estamos de acuerdo y podemos no estar obvio son más empáticas con la sociedad entonces si protegemos a las mujeres si enseñamos a los hombres a ser caballeros y si también protegemos a los niños porque también entiendo que no están exentos los hombres no estamos exentos los hombres de este tipo de situaciones sociales seremos una mejor sociedad y se relaciona con la primera actividad conviviremos de mejor forma en un espacio multicultural bueno las metas se logran a través de los hábitos si estudiar en propia línea es un maravilloso hábito agradezco el tiempo que has invertido en esta sesión y nos vemos en otra oportunidad bueno me escuchas y yo te leo saludos gracias